Música Canta mayo malacato, oye de verbo su encanto, picaba en el podocar, con su naturaleza un canto. Música Bienvenido a esta tierra, te invito a Tamalocano, al repeño hay que ganar, así no es el cine, es el coño. Bienvenido a esta tierra, agüita con hierba brisa, si no quieres agua fresca, tomemos punta, que es vina. Música Guitarrear de madrugada, atispando tu hermosura, rociar de besos velados, el violín ver tu cinturón. Música Caminar tus callecuelas, vibrando a poco suspiro, soñar que amar es la vida, tomar tu mano en jipiro. Música Bienvenido a esta tierra, te invito a Tamalocano, al repeño hay que ganar, así no es el cine, es el coño. Música Bienvenidos a mi tierra, agüita con hierba brisa, si no quieres agua fresca, tomemos punta, que es vina. Música